Hay parejas de famosos que llevan varios años juntos, sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que para poder seguir siendo pareja han soportado muchas cosas no muy agradables. Y en Scanner te mostramos una lista de las parejas que siguen juntos a pesar de las infidelidades. Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Ellos se casaron en el 2003 y tienen dos hijos en común. Y aunque siempre daban la apariencia de ser la familia perfecta, toda esa imagen acabó en el 2013, pues tras 10 años de matrimonio, Cruz engañó a la cantante con una joven llamada Cady Zapata, quien en ese momento era la presidenta del club de fans de los Cumbia Kings, agrupación a la que Cruz era perteneciente. Y es que él no le dijo nada a su esposa, hasta que la propia Cady acudió a los medios de comunicación para exhibir a Cruz, debido a que ella resultó embarazada. Y desde entonces el cantante ya no le contestaba las llamadas. Pues según comentó la joven, ellos tuvieron una relación que duró dos años y Cruz siempre le aseguró que dejaría a su esposa para poder estar con Cady, cosa que claramente no cumplió. Por lo que después la joven pedía que reconociera a su hijo y que la apoyara con los gastos, pues comentó, yo no le estoy pidiendo que se divorcie, yo nada más pido que lo mismo que le da a sus otros hijos se lo dé a Cady. No le estoy pidiendo que se divorcie, a mí no me importa ya, yo nada más, sí necesito que me apoye con la manutención. Así que tras estas acusaciones, la cantante anunció mediante un comunicado en sus redes sociales que su matrimonio estaba pasando por un momento muy difícil y que pedía a los medios y fans que dejaran de hacer preguntas sobre el tema, porque era algo muy personal. Pero en este tiempo de crisis en su matrimonio, Alicia dio un concierto, en el cual al final le hicieron varias preguntas y la mayoría fueron sobre la infidelidad de su esposo, a lo que ella respondió, a él yo le perdono todo, es el amor de mi vida. Así que luego de este escándalo, Alicia decidió perdonarlo y hasta el momento ellos siguen juntos, y desde entonces no han causado ninguna polémica y siempre se muestran muy enamorados en las fotografías. Fernanda López y Alexis Ayala A mediados del 2014, esta pareja se comprometió, luego de haber sido novios por algunos años, pero hubo algo que opacó la felicidad de la que sería su próxima boda, pues salió a la luz el hecho de que Fernanda había engañado a Alexis con su instructor del gimnasio, lo cual el propio Ayala aceptó y dijo que supuestamente en ese momento se habían dado un tiempo, pues comentó, habíamos terminado, las fotos cada quien puede interpretarlas como cada quien crea, no hay nada que defender ni qué decir, terminamos por cuatro meses, habíamos tomado la decisión de separarnos, en ese inter tomé la decisión de reconquistar a mi mujer y el día de hoy estamos juntos otra vez, ella me aceptó de regreso, Fernanda es el centro de mi casa y es muy importante para mí, sin embargo nadie creyó que esto fuera cierto, ya que solo se se ha quedado en el momento 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 de que él se convirtió en el momento 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 de su boda y poco después se casaron, pero debido a que no comenzaron muy bien, su relación tampoco fue de las más estables, ya que hubo varios rumores de infidelidad por parte de Alexis, entre ellos uno de los más recientes fue con Scarlett Gruber, con quien estuvo en las grabaciones de sí nos dejan, y algunas personas del staff fueron quienes contaron los acercamientos amorosos entre ellos fuera del set, por lo que al parecer luego de 12 años de ser pareja y de soportarse varias cosas, ambos decidieron terminar con su matrimonio, ya que hace unos meses anunciaron su divorcio, ante lo que el actor comentó lo siguiente, Joel y Bernat y Paul Stanley Ellos comenzaron una relación en el 2016, y luego de ser novios por 4 años, Paul confesó que le había sido infiel a Bernat con Natalia Telles, con quien según él solo había sido un desliz de una sola ocasión, y desde entonces, él bloqueó a la presentadora de todas sus redes sociales, y cortó toda la comunicación que tenían, y después de esto, Paul y su novia comenzaron a vivir juntos para hacer más formal su relación, Saúl Álvarez, el boxeador no ha sido de lo más fiel que digamos, ya que se le ha relacionado con varias mujeres, pues incluso es papá de 4 hijos, pero cada uno de mamá distinta, y es que su actual pareja es Fernanda Gómez, con quien ya tiene algunos años de relación, y en el 2017 tuvieron a su hija María Fernanda, pero poco después, él mismo confesó que le había sido infiel a su pareja con Elda Sepúlveda, y que estaba esperando un hijo de él, a pesar de ello, siguieron juntos, y a principios del 2021, se comprometieron, pero solo días antes de su boda, el boxeador le volvió a ser infiel, pues se dijo que en la despedida de soltero, conoció a una chica a la que embarazó, pues fue la propia joven quien dio la noticia a una revista de espectáculos, diciendo que prefería estar en el anonimato, y lo único que podía decir, es que el Canelo, si la había contactado para hacerse cargo de los gastos, y aún con todo este escándalo, la pareja llevó a cabo su boda con una fiesta bastante extravagante. Y ahora que has escuchado quiénes son las parejas que han aguantado de todo con tal de seguir juntos, ¿qué opinas de que les hayan perdonado las infidelidades? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo, y recuerda que te dejamos otras sugerencias para seguir escaneando, famosos. Hasta la próxima.